Representante del sector barrial del Cantón Puerto López, ¿qué opinión le merece sobre la inauguración de esta novedosa subestación acá en nuestro sector? Bueno, ante todo, veámoslo a la parte positiva, agradecido creo que como todos los ciudadanos del Cantón Puerto López por esta subestación, es una obra emblemática que hace mucho tiempo se la estaba requiriendo, sobre todo en todos los sectores, especialmente en beneficio para el sector turístico. Lo malo es que, no sé qué pasó, quizás protocolo, que nosotros como participación ciudadana tenemos que estar atentos a este tipo de cosas, ya que no dan el espacio necesario para las autoridades competentes locales para que se puedan expresar. En especial nosotros queríamos darle a conocer al viceministro, en este caso como autoridad, que vino a entregar esta obra emblemática, para que no solo con la subestación, ¿de qué nos vale tener una subestación muy buena si no tenemos el cambio o la repotenzación del sistema eléctrico de Puerto López hasta Llampe, que eso prácticamente es un cableado obsoleto que tiene aproximadamente más de 40 años? Entonces sería muy bueno que todo ese proceso se dé como segunda fase. Tengo conocimiento que lo han realizado en Manta, en Puerto Viejo, ¿por qué no en Puerto López si nosotros somos una potencia turística, tanto en turismo como en conservación ambiental? El señor vicealcalde hizo mención a aquello, su no participación ante la ciudadanía, porque ese era un tema también de dar a conocer a las autoridades acerca de esta segunda fase, repotenciar lo que es la parte eléctrica, cambio de luminaria, poste en mal estado. Así es, por eso en este caso como presidente del Consejo Barrial Sector 4, le brindamos el apoyo y respaldo total al señor vicealcalde, porque tiene toda la razón y es lo más justo para la ciudadanía, porque realmente debería ser así, es lo que nosotros queremos como pueblo, ya que ellos no saben realmente las necesidades de lo que nosotros queremos. Por ejemplo, ahorita están haciendo el recorrido de las instalaciones, creo que dándole las explicaciones técnicas. ¿A quiénes? Entre ellos mismos, a nadie, a la ciudadanía. Entonces eso que ojalá que las autoridades competentes ponen mucha atención en este tema. Bueno, de repente se puede hacer un manifiesto, dando a conocer esa acción negativa que se ha dado. Claro, lo podemos hacer, nos podemos unir, Dios mediante, entre los días que vienen por venir, con las autoridades competentes para analizar este tema, ya que ha sido para mí una burla para la ciudadanía que no debería ser así.